Lo más grave de la declaración de independencia es la declaración de desobediencia. Está en el punto sexto de la resolución. Ese punto sexto es la línea de batalla. Es la garantía de que todo diálogo es imposible y la seguridad de que vamos a conflictos importantes y de consecuencias difíciles de prever. Recordemos ese punto sexto. Dice textualmente así. El proceso de creación de un Estado independiente en forma de república no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español. En particular del Tribunal Constitucional. Pues carece de legitimidad desde su sentencia del año 2010 sobre el estatut. Así que incluso si el gobierno central ahora decide suspender esta resolución. En virtud de la propia resolución queda convertida en papel mojado esta orden de suspensión. Pensando en una situación así de desobediencia. El Partido Popular en solitario reformó el Tribunal Constitucional el pasado día 15 de octubre. ¿Lo recuerdan ustedes? Le otorgaba nuevas herramientas para actuar. Con estas nuevas herramientas el Tribunal Constitucional puede por ejemplo suspender a uno, a muchos funcionarios. Les puede inhabilitar, les puede sancionar con multas de hasta 30.000 euros. Estaríamos por tanto entonces ya en otro terreno. Estaríamos ya en la calle. No actuando en la política o sobre los políticos sino sobre los ciudadanos comunes o los funcionarios. En la calle. En una situación así, ¿qué hacen estos funcionarios? ¿Obedecen, desobedecen? Obedecer o catar. Esa es finalmente la disyuntiva. Cazados entre los dos fuegos de la doble autoridad que le reclama cosas diferentes. En medio de una vía con dos trenes que vienen enfrente a gran velocidad. En otro orden de cosas. Ante una doble orden contradictoria, ¿qué hacen los mozos de escuadra? Habida cuenta de que, se les está recordando ya, los sueldos de los mozos de escuadra salen de las arcas del Ministerio del Interior. ¿Qué ocurre cuando se den estas circunstancias que seguramente se van a dar? ¿Qué ocurre? Además, ¿qué ocurre si unos obedecen y otros no obedecen? ¿Abrimos nuevas fisuras? ¿Qué va a pasar con esta nueva situación? El hecho es que se ha investido Artur Mas o no se ha investido Artur Mas. Gane quien gane las elecciones del 20 de diciembre. Este punto sexto de la resolución es la línea de colisión. El punto de choque seguro. El que, repito, cierra las puertas a cualquier diálogo y las abre a todo conflicto. La decisión según la cual, menos de la mitad de los catalanes, pues, coloca enfrente, se coloca enfrente del resto de los catalanes y del Estado. Como digo, ahí, tras la declaración de independencia, esta declaración de desobediencia es la verdadera garantía, el verdadero punto de choque. ¡Gracias!